Pero dime que más, tú hablas mucho y no haces nada Yeah, 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 dime dónde yo le llego Pido lo que quiera, baby, a ti Pido lo que quiera, baby, a ti no te lo niego, no Tengo ice, ice, pero si fue cuando fire, fire En el río soy rico palillo, me presto sonrío, del resto soy nice, nice En el cuello tengo ice, en el cuello tengo ice Dorado mi sello, dorado mi cuello, por eso que yo Pico, 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 todo Ah, adictiva, me en dejarte con las ganas de probar más de ti Que aunque tú eres Ah, adictiva me tienes desde, Tienes desesperado sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto yo me drogo de ti, te repito Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Es todo un vino interesante Déjame entrar Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogarito Tú me tienes viciado Y yo adentro de ti enterrado Bebecita, tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú Baby, I just wanna see you dip Make a dip, make a dip, make a dip Make a dip, make a dip Yeah, baby, take a sip I think he wanna dip, get a tippy Let's put it on my lippy Even when it gets sticky He know it's still got the drippy Yeah, I'm pulling your card though Got him calling me Vicky All these bitches my minis Got him calling me Mickey Mi amor quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Ok, no, mi preta no es Un reggaeton del oscuro era lo que yo quería Y si conmigo bailarás mejor todavía Te has mejor todavía Pegao, pegao, no cao Ok, ok, la paga la cuento all day Haciendo ti, nevando, no baja el brillo de mí No somos iguales, no te compares Yo vuelvo grave todo lo que grave Ya conocido explotando lugares Si quieren poco asegurado que paguen Nos vine a jugar, van a respetar y da Ok, de ti se enamoraron hasta la estriper Sé que te gusta mi forma de vestir Si pruebas tú vas a querer repetir Que te quiero ver No te voy a mentir Dime si eres Chappie Dime si eres Chappie Que estoy puesto pa' invertir Soy un bello que no te va a engañar Que paguen mi opinas a jugar Van a respetar y da horas más Hablar como dale Yo soy la cara del rap Yo soy la cara del track También de ese reggaeton Que critiquen no le sale Si me tiran que no amas Que toda mi vida se la saben A tu rap favorito Lo pongo a que me la mames Se la doy para que traguen Para que me la ven Por eso que me la chupan Cuando to' mis temas son For me me envicia Y nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama Bebé Adictivamente dejaste con las ganas